Miren lo que sucede, por favor Yo no sé si sucede real, no sé si voy a dañar el microondas Pero queda súper chiquita la bolsa Metemos la bolsa en el microondas Y... Ay, qué miedo ¡Ah! ¡Brothercitos! ¿Cómo están? Como se encuentran todos ustedes en este momento Espero que estén tan felices como yo Y, brothercitos, el día de hoy les traigo un videito Súper especial, porque vamos a estar probando Live Ad Virales de TikTok A ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsos Vamos a ver cuántas personas nos han tratado de mentir Hoy vamos a descubrir cuáles son Live Ad Virales de TikTok Vamos a ver el primer Live Ad Virales que voy a hacer A ver, esto me va a servir mucho a mí Si funciona, no sé si funciona Si me funciona, me arruina el cepillo Pero, supuestamente, te quita todos los pelos Todo el cabello que tengas en tu cepillo Vamos a probarlo, yo creo que puede funcionar Les voy a mostrar el estado de mi cepillo actual Y que conste, esto no es culpa mía Porque yo mantengo mi cepillo limpio Mi cabello no está lo suficientemente largo Para que se llenen de pelos Esto lo ha hecho alguien más que vive en esta casa Y tiene el pelo morado Miren eso, brother Está horrible, bro ¡Leila! Te he dicho que no sé mi cepillo Bueno, bueno Vamos a tratar de limpiarlo Después lidiaré con Leila Aquí tengo la pega Vamos a ponérselo Ella le echó bastante Lo cubrió completamente Así que vamos a hacerlo Bueno, con esta pelocita voy a terminar mañana Que, que, que... Esperen un segundo ¿Saben qué? Nosotros somos más veloces aquí Aquí somos más veloces Fuera tapa Hay que agarrar todos esos pelitos Completo Todo Ajá Ok, mucha pega Mucha pega Mucha pega Mucha pega Quiero... Tengo que dejar esto secando ¡Apérense! Brothercitos Problema resuelto Miren Puse el cepillo No encontré dónde ponerlo realmente Así que lo puse en una bolsa Vamos a esperar que se seque Para probar si es verdadero o falso Brothercitos Llegó el momento de ver nuestro cepillo Ya han pasado como 5 horas Así que, mírenlo Tiene algo extraño La pega sigue húmeda Que con sé que esa pega se seca rápido No entiendo por qué no se ha secado todavía Pero ya lo veo todo Es muy finita Así que no se va a poder despegar Nunca, brother Nunca Así que gracias a que inventó este life hack Acabo de perder un cepillo Que estaba bueno Bueno, estaba sucio Pero que en paz descansa el cepillito, bro Oh, ya va Se me acaba de ocurrir una brillante idea Lo voy a dejar por ahí Para que Leila lo use lleno de pega Eso, eso me encanta Así que este life hack es totalmente un fail No lo intenten en casa No lo hagan Y vamos con el siguiente life hack Life hack de TikTok Vamos a ver el segundo TikTok Ok, tenemos óleos Un martillo Trituramos Mezclamos con leche fresca ¿De dónde vamos a sacar leche fresca, bro? De una vaca, tonto El hate El hate Ok, le echamos chocolate Congelamos Queda algo brutal Es muy helado excelente Me imagino que es verdad Pero quedará sabroso Si queda sabroso es verdadero Si no queda bueno Es totalmente falso Aquí tengo mis Oreos Viste que eres tonto Mamá Ayúdame Ayudarte Ok Yo compré un oreos mini Porque de manera inteligente No siendo tonto Así no tengo tanto que triturar Y aparte de eso Tengo un bastito Para el helado Entienden Tienen la forma De un helado Abrimos Y probamos Las oreos mini Son las mejores Para ver No Me dijiste tonto A ver ¿Con qué trituró esto? ¡Ya sé! Lo tengo Aquí tengo un demoledor Wey Servimos los oreos Y le damos con fuego Eso son muy duro No se rompe Esto es para demoler No se demuele Ok Creo que estoy compactando todo Esto no me sirve Necesito que se ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo hice aquí? No entiendo O sea La idea es que tuviese un bol Lo pudiste ver hecho ahí mismo Pásalo por acá de nuevo Hazme caso Puso una cucharita Eso fue anticlimático Ya voy Mamá Me está tratando de muy feo Me está tratando de muy feo En este momento Viste Tengo un tenedor Que lo voy a cortar así Mira Mira Ahí está Tu hijo el tonto El que decías Mira Mira como lo trituré todo Mira Mira Muy bien Bien Ok Ahora necesito la leche fresca Esta leche La saqué yo de almendras Hace tres días Y lleva días fermentándose Ignoren en el envase No es comprada Del sumo en el cabo No nos engañes Parece falso Es totalmente falso Ok Así está bien ¿A qué hora podemos probar ese helado? Cuando se congele Ya quiero A ver Ahí está bien ¿No tiene mucha leche? No Yo creo que está bien Ah ¿Le voy a echar más de esto? No Ya está Lo voy a echar para este lado Ah ok Porque siento que me estás juzgando No Dale Está bien ¿verdad? Me estás haciendo dudar de mi propia creación Ok Servimos Salió toda la leche primero Y ahora sale la Oreo Se ve más rico Ya va Mamá 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 No tengo paleta No tiene paleta No Adivina Mételo un tenedor O una cucharilla Sí tengo una paleta No No Rael Tengo una paleta No No Rael Eso es horrible Por favor Ahí está No Acá es extraordinario Perfecto Ok Lo voy a meter en el congelador Y vamos a ver más tarde Si es verdadero O es falso No Acá es extraordinario Que si lo voy a hacer Es horrible Estás a favor Estás en contra Si es horrible No lo pruebas Ya pasó un rato Y esto está listo Aquí está el helado de Oreo Ya listo La paleta quedó un poco de helado Pero está bien Vamos a ver si lo puedo despegar así Hoy no puedo sacar la paleta completa Ok Tengo un cuchillito Para separarlo de los lados Oye Ese sonido satisfactorio Y ahora Es un bloque de helado de Oreo Vamos a probarlo Ya ves que esto está muy frío Mis dientes se agarran con el ar wey A ver Ok La textura es muy rara Me gusta el sabor La textura no tanto Pero está rico Así que el Lifehack es totalmente cierto Vamos con el siguiente Ya va, ya va, ya va Acabo de probar bien el helado de Oreo Y la textura extraña es de la parte de la leche Pero cuando tiene Oreo Es totalmente delicioso 100% recomendado Así que vayan a congelar sus Oreos con leche Bro Pruébenlo Es buenísimo Para este TikTok Vamos a hacer algo un poco peculiar Veámoslo primero Ok Tenemos una bolsa vacía de papitas Y un microondas Miren lo que sucede por favor Yo no sé si eso sea real No sé si voy a dañar el microondas Pero queda súper chiquita la bolsa Yo no creo que esto suceda Espero no dañar nada Ey mamá No soy responsable de nada Aquí tengo una bolsa de papitas Un bol Vaciamos la bolsa Recuerden ir comentando Si creen que es verdadero O es falso Ok Ahora Metemos la bolsa Esto me da miedo Esto me da miedo Metemos la bolsa en el microondas Y Ay Qué miedo Y comenzamos Estaba en proceso Miren eso Ya va Ya va Hay que dejarlo unos segundos más Unos segunditos más Escuchan Ok ya Me da miedo Me da miedo No lo puedo creer Ay Miren esto Ya va Espérense 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 Si si Son miniaturas Que épico Ok No nos vamos a mentir Pensé que esto no iba a funcionar Pensé que el microondas Iba a explotar Pero si Es totalmente Verdadeo Vamos al siguiente Lifehack Vamos a ver El siguiente Ok Tenemos un bol Con un huevo Una taza Y un ajo Miren esto Esto me parece muy loco Se frota con los dedos Con el ajo Y agarra La niema Así la saca Como lo de los alienígenas En Toy Story La agarra Hizo la garra Voy a intentar eso Y quiero que me salga Porque se ve muy divertido Aquí tengo mi bol Y mi vasito Ok El ajo lo pongo aquí A un ladito Y partimos el huevo Miren ese truco Para partir huevos Y no te queda Ninguna cáscara dentro Lo vi en TikTok también Ok Queda una cáscara dentro Esta vez Normalmente me funciona La he hecho últimamente Mucho y funciona No sé por qué quedó esta vez Tal vez porque No es un sartén Si no es un bol Sigamos con el TikTok A ver Frotamos los deditos Aquí Así Creo que ya está bien Tengo como que El aceite que suelta el ajo Y agarramos Ok ya va Espérense Espérense Esto es concentración Lo que pasa es que tiene como que clara Por arriba Espérense Espérense que esto Quiera que funcione Vamos a ver Una vez más La hija de TikTok Volvemos a la cocina Vamos a ver el TikTok que vamos a estar haciendo en este momento A ver, es este Ok, tienes un sánduche Bueno, tienes un pan primero Le pones otro pan encima Lo cortas con un vaso Y te queda como una bolita Como una mini dona Algo así Te ve súper cool Lo metes en la tostadora Y sales como una mini dominita, bro Pero miren esto Esto es lo más bonito de todo Lo cortas y le haces ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Vamos a probarlo Vamos a ver si es verdadero o es falso Yo pienso que es verdadero Aquí tenemos una tabla El pan Es pan integral No les voy a mentir Pero ya entenderán por qué es pan integral ¿Verdad? ¡Pan! Aquí está Tengo algo que va a ser un contraste hermoso Que es chocolate blanco Este es uno de mis chocolates favoritos Es una delicia Si no lo he probado lo tienen que probar Y que acuérdate que no me están pagando por publicidad Se lo estoy recomendando yo al 100% Ahora Abrimos el chocolate Y partimos un pedacito Un pedacito en el medio ¿Qué quieres? ¿Que lo prueben el chocolate? ¿Quieres que los brothersitos prueben el chocolate? Sí Dame pues ¡No! ¡Yo soy brothercita! ¡Yo soy brothercita! ¡No! Sí, dame, yo quiero Ok Aquí tenemos el otro pedacito de pan Y ahora Vamos a cortarlo con El cortador en forma de corazón Miren eso Se lo voy a poner para ustedes ¡Miren qué bonito! Cortamos Usa mi cortador y no me da chocolate Pichito Mamá, ¿sabes qué? Es cierto Te tengo que dar algo ¿Quieres los bordes? Sí, yo me los como Pero quiero chocolate Ok Ok, no chocolate Ay, lo hice muy grande brother Lo hice muy grande Le eché mucho chocolate Ay, no Ok, lo voy a tratar de sellar un poquito los bordes Y lo vamos a probar igualmente Ok, sellamos los bordes Uy, eso va a quedar muy rico Me imagino que va a quedar delicioso Pero yo quiero solo chocolate Gracias De nada, mamá De nada Ahora Yo no tengo tostadora Pero tengo una freidora de aire Así que lo vamos a meter en la freidora de aire Por cinco minutos Y vamos a ver Qué tal queda Mientras tanto Yo como chocolate Ya tenemos el corazoncito Aquí Escúchenlo una vez más Ay, qué bonito suena Ok, vamos a cortarlo El corazón roto Como me lo ha roto ella Bueno ¿Qué cura un corazón roto? Chocolate Miren eso Que exprimimos Y exprimimos de nuevo Ay, se ven de locos Vamos a probarlo Wow Qué locura Este Life Pack es todo un éxito Es totalmente verdadero Y 100% recomendado Recuerden que lo pueden usar con pan regular Con cualquier tipo de chocolate Este, este quedó brutal Sigamos con el siguiente Life Pack Life Pack de TikTok Este siguiente TikTok es algo interesante Algo tecnológico Vamos a verlo Es para cargar tu teléfono con una llave O sea, no tiene ni medio sentido ¿Cómo haces eso? Agarras tu cable Necesitas cable tape Cargador de carro Pones el cargador de carro Y que la llave pegue de un lado Y le cortas el exceso del tape Y ya carga Funcionará No sé por qué Creo que esto no funciona, brother Siento que esto es un engaño de la vida Vamos a probarlo Aquí tengo la batería Y el cargador de carro Lo ponemos así Y le ponemos tape Ok Esto está súper complicado Hacerlo a una sola persona A ver Ok A ver Yo lo que repiero Es que se mueva de Ay Ya, espérate Creo que hice algo mal Tapé todo esto La parte de los cargadores Ay Sí Sé que no es muy bonito Pero estamos haciendo Lo que tenemos que hacer No lo pegamos de arriba Esto está complicadísimo Ok Creo que es suficiente Cortamos Y ahora A quitar todo el exceso Ok Vamos a quitarle Todo el exceso de tape También necesitamos el espacio Para poner la llave De este lado Así que vamos a ver Apertamos Aquí Ok Ahorita recojo eso Da igual Vamos para esto Necesito que la parte de metal Me quede abierta Ahí Sí, yo creo que está bien así Miren Yo creo que se ve perfecto ¿Y la llave? ¿Dónde puse la llave ahora? Se me está perdiendo todo Aquí está Ahora Espero no electrocutarme No creo poderme electrocutar Con una batería Pongo llave aquí Y que toque el metal Oh, miren eso La luz Brother Ya va ¿Por qué no está funcionando ahora? Oh No puede ser Esto no puede ser que funcione No puede ser que funcione Conectamos cable Conectamos teléfono Ok Vamos a poner la llave de nuevo Ya está todo conectado Debería que funcionar Oh Sí funciona No lo puedo creer ¿Cómo funciona esto? No tiene sentido Soy todo un científico Ay Life ha completado Es totalmente verdadero Esto es muy funcional también Puedes sacarla a cualquiera de aprietos Brothercitos Eso ha sido todo por hoy Comenten aquí abajito ¿Cuántos adivinaron que fuesen verdad? ¿O que fuesen falsos? Si les gustó este video Recuerden visitarme en el siguiente Y nos vemos la próxima vez Con otro video explosivo ¡Suscríbete al canal!